Presentamos conjuntamente en el circuito en julio y en agosto un campamento dirigido a niños entre 7 y 14 años, fundamentalmente de Navarra, un campamento de día, para todos aquellos interesados por el motor, o bien porque ya es un hobby, o bien porque es un deseo, o bien porque es unas ganas de emular a Fernando Alonso, para todos aquellos que además ya lo han practicado, el poder estar durante una semana o 15 días conociendo más a fondo el mundo del motor en una instalación profesional, que es lo que creo que lo hace diferente, en un ambiente anglófono, por lo tanto van a combinar la mejora y el aprendizaje de todas las técnicas del karting, la práctica del mismo y lo van a hacer en un ambiente divertido y en inglés. Nosotros somos una empresa que lleva trabajando en el mundo de la infancia y la juventud con programas educativos de calidad desde hace más de 25 años y la oportunidad de plasmar nuestra experiencia en un circuito de la categoría de circuito de Navarra, la verdad que es un privilegio, por lo tanto pensamos volcar toda nuestra experiencia pedagógica en la enseñanza del inglés, dándole un enfoque totalmente novedoso y creemos que muy atractivo para los niños. Los objetivos de nuestro campamento, como siempre, es que los asistentes mejoren su nivel de inglés, que a la vez lo hagan de una manera más reflexiva y esto les ayude a desarrollar unos mayores grados de autonomía personal, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel más global, que por supuesto disfruten, conozcan y amplíen los conocimientos que ya tengan algunos del mundo del automovilismo, que se diviertan fundamentalmente, están en vacaciones, seguro que todos han sido maravillosos estudiantes, esto es un premio, y que a través del contacto con los monitores y profesores, que son todos procedentes de países anglófonos, de Inglaterra, de Irlanda y de Canadá, se vayan preparando y vayan reflexionando sobre la posibilidad de algún viaje futuro al extranjero, que complete su educación. El desarrollo del programa va a tener una variedad de actividades que combinarán las actividades en inglés y las actividades de karting. Las actividades en inglés tendrán, por un lado, una hora dedicada diaria a la formación lingüística, algo más formal, entendiendo que el vocabulario que se utilice, y la... Sabéis que para hablar en inglés la gramática y el vocabulario son necesarios, pero necesita siempre una excusa. Puedes aprender inglés hablando de cocina, o hablando del tiempo, o hablando de los viajes. En este caso vamos a estar siempre aprendiendo inglés hablando del mundo del motor. El vocabulario que se haga, las construcciones que se corrijan, tendrán siempre que ver con las actividades de karting, que también a diario van a hacer los chicos. Y creo que esto les puede atraer. Creo que se ha demostrado que el aprendizaje del inglés, cuanto más relacionado esté con una experiencia cercana al estudiante, más capaz van a ser de integrarlo en su sistema. Si te pones a hablar de algo que es ajeno a ti, pues realmente llegas a una cosa tan artificial que al final no lo incorporas como un aprendizaje global. Por lo tanto, sí que invitamos a aquellos niños que les guste el motor y estén entusiasmados con eso, aprendan el vocabulario necesario, sabiendo además que cuando ellos ven las carreras en televisión, el lenguaje que predomina es el inglés, y ahí es donde les vamos a hacer que se zambullan, que desde el primer momento parezca que están en el circuito de Fórmula 1 en un día de una carrera. Y todo lo que hagan en la clase de inglés es prepararles para ser el periodista o el que está en el paddock o el que está con los mecánicos. Todo ese vocabulario lo iremos haciendo con profesorado, por supuesto, formado y capaz de, a través de ese lenguaje, ayudar en las estructuras, en el vocabulario, en la pronunciación y en la capacidad de mejora comunicativa y de comprensión oral. Además de lo que es esa clase en la que se revisan estructuras y vocabulario, tendrán otra hora de lo que nosotros llamamos talleres de media, media, comunicación. Volvemos a pensar que ellos deben zambullirse en todo lo que rodea el mundo del motor. Tendrán, y ahora lo explicará Michelle, una gran práctica de karting y conocerán el mundo del motor en detalle, pero también queremos que tengan una oportunidad de sentirse como vosotros periodistas o que sepan qué tiene que hacer el cámara siguiendo una carrera, qué es lo que sucede, por ejemplo, desde el panel de control. Y en el taller de media irán viendo y tendrán que hacer un programa de radio, un periódico, un concurso de fotografía que después expondrán. Es decir, todos los elementos que rodean al mundo del motor desde la perspectiva de los medios de comunicación, que es algo que nos viene muy bien para mejorar el lenguaje y el inglés. Insistimos una vez más desde el interés de los participantes. Tenemos otra hora dedicada a lo que llamamos proyectos o project en inglés. Y ahí utilizarán, porque tenemos niños de todas las edades y todas las actividades se adaptarán a cada niño. Pero ahí haremos distintos proyectos más manuales, manualidades, pero relacionados otra vez con el entorno en el que están. Tendrán que construir un bólido en miniatura. Tendrán que diseñar las camisetas del circuito. Tendrán que hacer, a lo mejor, una gama de productos promocionales para una carrera. Todas estas cosas les facilitarán, como todos los niños que necesitan, expresar su creatividad, usar las manos, estar trabajando en cosas que ellos mismos de principio a fin terminen un proyecto, pero otra vez cercano al mundo del motor. La otra parte, y esta la va a explicar más Michelle, tiene que ver con las dos horas dedicadas diariamente al karting. Y que serán llevadas por el personal profesional del circuito. Muy bien, gracias. Bueno, voy a resumir brevemente de qué se trata. Yo primero quiero decir una cosita. Es que yo aprendí mi inglés gracias a las carreras. Yo era un pésimo alumno en inglés en el colegio, hasta que un día decidí ser piloto de carreras y me metí a leer la prensa internacional, la prensa del motor, y hoy hablo el inglés perfectamente para poder trabajar diariamente con los mejores equipos. Así que soy un ejemplo de lo que vais a hacer. La parte pista, pues realmente lo que queremos es que los niños y las niñas que vengan a participar al programa descubran a través de una serie de actividades lo que es la vida de un piloto de competición, o lo que puede ser un mecánico de competición, o lo que puede ser un comisario, y van a experimentar un poco las diferentes facetas y los diferentes grupos profesionales que rodean el motor. Y lo van a hacer en vivo con una actividad de karting todos los días, que será de dos horas, con una parte teórica y otra parte más práctica de conducción y de actividades directamente vinculadas con el karting. Yo creo que para ello va a ser súper divertido, porque, como decías, es un premio al final del año para alguno, otros es porque tienen una vocación, quieren ser pilotos y es la primera manera de acceder a eso, y otros pues tienen la suerte de querer aprender el inglés de una manera divertida, totalmente original, y van a encontrar ahí todo lo que pueden necesitar para salir ahí con la sonrisa al final del día. Además, el deporte motor, no solamente como posibilidad de enseñar el inglés, y como todos los otros deportes, no solo el deporte motor, es una de las mejores academias que haya hoy día, es la academia de la vía, de la competitividad, y creo que los chicos ahí van a coger bases buenas para divertir y aprender el inglés en las mejores condiciones. Ahora me gustaría señalar un poquito lo que es la ficha del programa para poder explicar qué condiciones puede haber en cuanto a horarios. Sí que me parece que es importante señalar que la parte de karting, porque hay posibilidades de hacer karting en muchos sitios, creo que la diferencia fundamental, o así lo hemos vivido nosotros, o yo cuando me he acercado al circuito, es que es un circuito profesional, no es una pista de karting que se hace solo para los karts, es todo lo contrario, los niños van a estar en un circuito de Fórmula 1 de los mayores, y aunque su actividad experiencial es lo adecuado para sus edades y también es profesional, luego podrán tener la oportunidad de pasar por la pista de Fórmula 1 de los mayores, podrán ver desde dónde se ven las carreras, desde dónde se gestionan, y creo que esto hace de este campamento de día algo muy especial, algo realmente único. Los profesores que les van a acompañar en las dos horas de karting son personal de circuito, que son quienes forman incluso a chavales que están ahora entrenando para competición, y tenemos también esa ventaja. Por razones de seguridad y por razones de seriedad en cuanto a la formación de la parte de karting, estos profesionales darán su enseñanza en castellano y podrán trabajar con ellos de una manera fluida. De ahí la vinculación entre las dos horas de karting y las horas de inglés. Los monitores extranjeros, canadienses e ingleses estarán presentes en la elaboración de esa programación para trasladar el vocabulario y todo lo necesario al aula. Por lo tanto, no podremos en peligro todo lo que significa la actividad de karting y tampoco perderemos lo que es el aprendizaje técnico y concreto del vocabulario en esta actividad. Y lo haremos de esa manera porque lo más importante es que se lo pasen bien y en situación de seguridad. Es un campamento de día, el horario es de nueve y media a seis. Está pensado para alumnos del entorno y hasta Pamplona, es decir, para alumnos navarros, quizá también de La Rioja. Y tendremos rutas de autobús para atraer a todos los chicos para empezar allí a las nueve y media y los devolveremos a sus casas saliendo del circuito a las seis. El programa se puede elegir hacerlo una semana o dos semanas seguidas, que sería una quincena. Empezaremos la semana del 11 de julio, si fuera una quincena sería del 11 al 22, y la segunda quincena del 25 de julio al 5 de agosto. En cuanto al nivel de inglés, invitamos a los alumnos, hemos dicho que la edad va de 7 a 14 años, entendemos que los niños más pequeños, su nivel de inglés será básico, el que hayan aprendido en el colegio y no tan desarrollado como los niños más mayores de 14 años, pero el profesorado que vamos a llevar está capacitado para atender tanto a unos como a otros y las actividades se adaptarán al nivel de inglés de cada niño. Siempre se les va a hablar en inglés y va a ser una experiencia muy intensa en cuanto al desarrollo comunicativo, pero no hay que preocuparse si uno piensa que en casa el niño pues no habla demasiado inglés, tenemos experiencia en eso. El ratio de monitores será uno por cada 15, tendremos los profesores, los monitores, los monitores también del karting y algunos monitores españoles titulados. El material didáctico, el material de karting, los libros de texto, todo esto lo proporcionamos en el curso. Tendrán una camiseta además distintiva y muy bonita que les recordará una experiencia muy bonita y solo tendrán que traer cada día lo que les vayamos indicando. En cuanto a mochila, hemos dicho que vamos a hacer algunas excursiones, pues alguna cosita que tengan que traer, pero no se deben preocupar de nada. Para todos aquellos alumnos que elijan estar una quincena, dos semanas seguidas, al final del programa tendrán una carrera. Creo que esto es algo también importante porque van a dedicar muchas horas a formarse en el karting, a conocer todas las técnicas, a ir mejorando en la conducción. Cuando nosotros sintamos que están capacitados y preparados suficientemente como para competir entre ellos, es al final de las dos semanas. Lamentablemente, quien solo elija una semana no nos parece seguro que hagan una competición libre, pero sí tendrán su fiesta de despedida y daremos diplomas. Pero creo que el valor añadido de quien haga dos semanas seguidas es una competición en toda la regla, con el comisario, con todo lo que supone hacerlo de manera cuasi profesional. Con la seguridad. Y con toda la seguridad. Ellos van a ver, además, y van a ser conscientes de lo que pasa alrededor y delante de sus familias, porque serán invitadas todas ellas a la fiesta final, harán la carrera. Y hará premios. Es verdad que es muy bonito estimular la competitividad, pero también lo van a hacer en un ambiente de compañerismo, de colaboración y de apoyo y, sobre todo, muy divertido. Pero creo que esto es algo que tampoco se ofrece demasiado en otros lugares, porque no existen las condiciones ni de seguridad, ni de profesorado, ni de apoyos, y aquí las tenemos. Y esto es algo que sí que deben saber que es algo que ofrecemos. Tenemos unos trípticos que hemos editado y os daremos la información. La fecha límite de inscripción será el día 10 de junio. Para entonces, suponemos que todavía habrá plazas, iremos distribuyendo a los niños también por nivel. Y los teléfonos de contacto y el sitio donde hay que inscribirse también está indicado en los folletos que hemos distribuido. ¡Gracias! ¡Gracias!